Venezuela Vengo a traer como siempre a damas y a caballeros Lo mejor de mi cantar y mi estilo sabanero Para el que no me conozca me le presento ligero Soy el propio Jairo Castro, amable, criollo y sincero Me sigue llamando a la arpa y me acomodo el sombrero Para seguirles cantando como todo un buen llanero Con mi garganta bravía y melodía de jilguero Que suave como la brisa pero contemple de acero Para los hombres mi mano, para las damas aún te quiero Para el viejito y la viejita mi cariño verdadero Para el joven de hoy en día un consejo yo les dejo Que apoyen a mi folclor porque lo nuestro es primero Vente Carlos López con Taili Bellorín, tu esposa y tus hijos Que yo me voy con mi viejo Celestino Carpio de la tierra de tu cupido Voy saliendo una parranda donde hay una cantadera En la finca bella Sara donde el chino cabullera Su compadre Marcos Lira y Guanerje que me espera También el negro Ramírez que son gente parrandera Compadre Efraín Berto lo de Alejandro Natera Que venga con Gorka y Sassi toda su muchachera Mi vieja María Cachita que de alta mira saliera Y mi pana Mustafa tiene lista la chequera Compadre Gato la Rosa venga hacia este parrandón Con todita su familia y tráete a Jorge Pro siguiendo con mi canto despedirme no quisiera Esta parranda promete más de una semana entera Voy a nombrar un viejito lástima que se nos fuera Padrote entre los padrotes mi pariente cabullera Compadre Mantequetara viene de la mantequera José Lanza y Marcos Colónico que no conocen frontera Salieron de la casona a esta parranda llanera Acompañado de Carlitos Helio y Udomar Contreras